Génesis capítulo 3 a partir del versículo primero Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto A Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí Y Yahvé Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida Y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida Que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida En el último domingo veíamos las excelencias del mandato o el principio divino acerca del matrimonio y de la familia Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno, una sola carne Y podríamos ver el ideal extraordinario que implica que aun cuando éramos dos podríamos llegar a ser uno Y todo lo que es el beneficio de relación, de ayuda mutua, de dignidad, de crecimiento De lo que sería la pareja y la familia y cuán importante es este núcleo familiar en medio de la sociedad en la que estamos viviendo Buscar este ideal que nos estaba poniendo en el capítulo 2 en el versículo 24 y que se nos repite en otros lugares de las escrituras Es la meta de cada matrimonio, cada uno de vosotros que estáis casados o cada uno de vosotros que busca casarse O como un principio para aquellos que no buscan casarse también La búsqueda de la unidad, de la comunión, de la relación, de la fortaleza de la familia es necesario Para toda criatura pero especialmente para los creyentes Ahora, del ideal tenemos que pasar a la realidad Del principio que se le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén Tenemos que pasar este valle triste y horrible que es el capítulo 3 de Génesis Donde nos habla de la caída absoluta y completa de aquella bendición Y que afecta a todas las áreas de nuestra vida Adán peca y con él nosotros hemos arrastrado las consecuencias de su pecado Y la seguimos sufriendo en todas las áreas de nuestra vida Tenemos que mirar siempre este capítulo con inmensa tristeza Aunque tenemos este rayo de esperanza que nos dice acerca de aquella serpiente Que sabemos es el dragón antiguo que es Satanás Que será un día pisada su cabeza y destruida su fuerza Aunque nos haga mucho daño La extensión de este capítulo en todas las facetas Y todas las circunstancias de nuestra vida Nunca podremos llegar a comprenderlo del todo Tendréis que mirar con mucho temor y mucha tristeza Este capítulo 3 de Génesis Que es un capítulo histórico No es simplemente una fábula que nos enseña unos principios buenos Es un principio histórico, real Ocurrió y nos ha afectado y nos sigue afectando Y si no tendríamos que contradecir la opinión, la idea de nuestro Señor Jesucristo Y del resto de todas las escrituras con respecto a Él Por tanto es un pasaje que deberíamos de estudiar de una manera teológica en muchas cosas Pero yo lo quiero traer únicamente en el área de lo que es la familia Y las consecuencias para la familia o el matrimonio En este capítulo 224 que decíamos anteriormente De la idealidad a la realidad En primer lugar lo que se afecta, como podemos ver y vemos unos principios generales Es la desnudez Dice el versículo 25 del capítulo 2 Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no sea avergonzamba El símbolo quizá de la pureza Y la pureza del corazón De la pureza de la mente Desnudos delante de Dios Desnudos delante del mundo Y desnudos delante el uno del otro Podrían ver y podrían mirarse Y mirarse con toda honestidad Y limpieza de ojos y de corazón La desnudez Tal como nos lo ha presentado Génesis Y Génesis 2 No es pecado La desnudez no es algo moral La desnudez es algo amoral No hay pecado en ello Y podemos ver en muchas circunstancias de nuestras vidas Donde la desnudez es algo natural Y es algo normal Desde que vemos, por ejemplo Al niño nacer Y como él se mueve y vive Hasta que aprende lo que esto puede implicar El problema de la desnudez Depende de la intención con que se mira De alguna manera Adán y Eva Están mirando su desnudez Y hay un deseo natural El uno por el otro Pero cuando cogen del árbol prohibido Algo cambia en ellos Que de pronto se miran De manera distinta No es que descubren Que están desnudos en sí Sino lo que esa desnudez Implica y significa No es tanto O quizá las dos cosas Por una parte Que uno Siente vergüenza De que su cuerpo Igual que posiblemente su mente Este descubierto delante del otro Y que pueda ver sus imperfecciones Y sus flaquezas y debilidades Como también el tener que sufrir La mirada quizá lasciva Y pecaminosa del otro Sobre uno mismo El caso es que Aquellas parejas Empezó a mirar y a observar Y se dieron cuenta Que estaban desnudos Y eso creó Una reacción profunda y tremenda La mirada Es la actitud Es el corazón Con el que nos miramos Deseamos Aborrecemos Y actuamos La primera reacción Ante el pecado Es que se vieron desnudos Y se avergonzaron Y se tuvieron que cubrir Con hojas de parra Quizá porque eran las hojas Más grandes Que podían encontrar En aquel lugar Pero hay más consecuencias Que viene de todo esto Conocer su desnudez Y esconderse de Dios De pronto lo que era tan deseable Y necesario en sus vidas De poder tener a Dios En medio de ellos Que se paseaba Por el medio del jardín Ahora Lo que hacen es Esconderse Esconderse Porque estaban desnudos Porque no había Ningún secreto Delante de Dios Porque él podía mirar Toda su vergüenza Toda su maldad ¿Qué es lo que has hecho? Dice Dios ¿Qué es lo que has hecho? Que te ha enseñado Lo que significa Ahora tu desnudez Y podemos ver La debilidad Y la fraqueza De todo lo que esto significa En aquella pareja A partir de ese instante Para todos los seres humanos Acusaciones mutuas De pronto El Señor Le pregunta A Adán ¿Qué es lo que has hecho? Y le dice Has sido la mujer Y se le pregunta A la mujer Y la mujer dice Es la serpiente A la serpiente No se le pregunta Sencillamente Se la maldice De parte de Dios No hay ninguna esperanza No hay ninguna oportunidad De excusarse Pero una de las cosas Graves Que ha traído La caída Y que trae Y que podemos ver Nosotros Es acusaciones Los unos A los otros Y por supuesto También podemos ver En el pasaje El castigo Por causa De haber pecado Esto es lo que ahora Vendrá Sobre vosotros Satanás Se la maldice Para arrastrarse Sobre la tierra No es únicamente Que la serpiente No pudiera tener patas Y se arrastra Por la tierra Sino que el mismo Satanás Que está representado Aquí Se arrastrará Por la tierra Toda su existencia Y a la mujer Bueno Lo más deseable Que será Tu castigo Como mujer Con tus hijos Y el parto Y el hombre De trabajar La tierra Ideas generales Como vemos Que toda la tierra Es maldecida Y todo lo que esto Implica a nosotros Aun cuando hay Un hálito De esperanza En nuestro Señor Jesucristo Que vendrá De la simiente De una mujer Para vencer Y aplastar La cabeza De Satanás Estos son Muy resumidos Por supuesto Las consecuencias De aquella desobediencia Del hombre Ante el mandato De Dios Pero que es lo que Implica Esta desobediencia Hasta Para nosotros Como parejas En nuestro matrimonio Y que es lo que Implica En la realidad Que tenemos que afrontar Hoy en día También Como familia He aquí Tú eres Hueso De mi hueso Tú ahora Eres varona Dice Adán En su éxtasis Cuando descubre A Eva Que es parte De él mismo Y de pronto Dice Ahora podremos Encontrar Esta ayuda Y esta guía Y esta dirección El uno Con el otro Y de pronto Se abren sus ojos Y descubre Y empiezan A avergonzarse El uno Del otro Ver La desnudez Y lo que Corren enseguida Aquella pareja Que se siente Con el peso Y la responsabilidad De su pecado Es buscar Cubrirse Con hojas De parra Como me mira Este hombre Que actitud Tiene a la hora De mirarme Me siento Avergonzada O como me mira Esta mujer Que es lo que Encuentra en mi Despreciable Que tiene esta actitud Y de pronto Hay un deseo De querer Esconderse De uno mismo Querer esconderse Delante del otro No querer Sentirse débil Quizá No querer Sentirse indefenso Y en lugar De buscar La ayuda Mutua Que nos había dicho Anteriormente Será tu mujer De ayuda mutua Ayuda igual Para contigo Ahora se crea Esta tensión De querer esconderse Y querer taparse Sus vergüenzas El uno al otro Esta es la realidad Esta es la realidad Que vosotros Los matrimonios Y todos y cada uno De nosotros En nuestras situaciones Tenemos que afrontar Nos avergonzamos Y miramos Con vergüenza Y con maldad Al otro Hasta que el otro También siente Vergüenza Para que os habéis casado ¿Qué es lo que estáis buscando En el matrimonio? En un principio Os ha cegado Quizá ese romanticismo Esa pasión Mundanal De telenovela Y creéis Y creéis Que eso Es el éxtasis Para el resto De vuestra vida ¿Cuántas veces Viene esa pareja Es la pasión Del instante Cuando de pronto Se golpean Con la realidad Del matrimonio De estar Día tras día ¿Sabéis Cuánta gente Decide Romper Su matrimonio En el mismo Viaje de novios? ¿Cuán difícil Es Poder afrontar La vida Matrimonial En los primeros años? Hemos idealizado Que nuestra mujer O nuestro marido Es el ideal Es el príncipe azul Tenemos todo Lo que podíamos desear Y de pronto Descubrimos Que estoy desnudo Y que él O ella Están Desnudos Y empezamos A sentir Vergüenza Y En lugar De buscarnos Para apoyarnos Y poder ver Mis debilidades Para que el otro Me ayude Es escondernos Y en la intimidad ¿Cuántos de vosotros No habéis hablado De que yo necesito Mi parte De que yo necesito Mi lugar Y necesito Mi tiempo Y necesito Mi intimidad Esto es una ruptura De lo que estamos viendo En el capítulo 3 Del Génesis Ya no es decir Es que no puedo hacer Nada Sin ti O sin Esta relación Sino que intento Esconderme Y guardar Mis secretos Cubrirme Con las hojas Del parra Del día de hoy Hemos dañado El matrimonio Hasta ese punto Del lugar De buscar Unirnos El pecado Lo que hace Es separarnos Y taparnos Y taparnos El uno Al otro No solamente eso Sino Fijaros La actitud Enseguida De Adán Adán Dice Dios ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te ha mostrado? La mujer Dice La mujer que me has dado Y cuando se acerca A la mujer Eva ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? La serpiente La serpiente Es la culpable Nunca es mi pecado Ni el pecado De Adán Ni el pecado De Eva Es la mujer O es la serpiente Acusarse O Excusarse Esta es la debilidad Que nos ha traído El pecado Y que se manifiesta Dentro de nuestro mismo matrimonio Como en todos los aspectos De la sociedad En primer lugar La primera tendencia O tensión Que está surgiendo Entre nosotros Es acusar al otro Para excusarme yo Atacar al otro Para protegerme yo No hay colmo Para las situaciones Y circunstancias Cuando se afrontan Problemas matrimoniales La gran barrera Y obstáculo Que hay En tener que comprender O hacer comprender Que los dos Son culpables En todos los daños Que surgen Que no hay Nunca Parte inocente Nunca Algunas veces El uno tendrá Un porcentaje Muy alto De culpabilidad Pero No podemos No podemos caer En La tensión De este pecado Él Ella Es el culpable Y no yo La solución De los problemas No es Acusar al otro Para excusarme yo No es Escarbar Constantemente En mí Para encontrar Hálitos de inocencia Y de blancura En mi corazón Esto es lo que estaba haciendo Adán Y esto es lo que estaba haciendo Eva No he sido yo Ha sido la serpiente No he sido yo Ha sido la mujer Este es el problema Que ha traído el pecado No es la realidad natural Que fue creada En el momento De la creación De Adán Y de Eva El versículo 24 Que hemos leído anteriormente Esta es la consecuencia Del pecado En vuestro matrimonio Cuando estáis intentando Excusar Vuestras debilidades Y vuestros pecados Vuestras Respuestas ofensivas Y agresivas Es causa De vuestro pecado No es que estamos diciendo Que debemos de ser masoquistas Y recibir toda la culpa Soy yo todo el culpable Estamos diciendo Que busquemos la realidad Adán ¿Por qué has pecado? Tú eres el responsable Eva ¿Por qué has pecado? Tú eres la responsable Tú Que estás haciendo fracasar Tu matrimonio Tú eres el culpable No busques Excusas No eches la culpa Al otro No puedas decir Es que él o ella Me ha engañado Me ha dicho No es paciente No es justa No es adecuada Tú eres el culpable Tenemos que empezar Por nosotros mismos Y así es en todas las realidades De la situación Tenemos que empezar En nosotros Aun cuando sea un 10% De nuestra responsabilidad Recordar que Eva No ha recibido el mandato En primer lugar Sino que lo recibió Adán Pero Eva También es responsable Por hacer pecar a su marido Y podemos ver Las consecuencias Si queréis Solucionar las tensiones En la sociedad Y las tensiones En vuestro matrimonio Tenéis que ir En la búsqueda De no acusar Para excusarse Acusar al otro Sino comprender Tu responsabilidad Y tu falta ¿Cuán diferente Hubiera sido quizá Si Adán hubiera Llegado delante de Dios Y hubiera dicho Yo soy únicamente El culpable Busca una solución Para mi estado Lo siento En lugar de echar La culpa al otro ¿Cuán fácil es Poder allanar el camino Cuando uno puede Comprender su responsabilidad Y su falta En el pecado? Pero vemos más Vemos El fracaso Para con respecto A la mujer Las consecuencias Del pecado Nos dice Que en ese mismo instante El Señor había dicho Tu pecado Te va a traer muerte ¿Recordáis? En el momento Que peques Ciertamente Morirás Y sabemos Que hay una muerte Espiritual Y que también Hay una muerte Que es física La muerte natural Es romper La relación Con el Señor Y la muerte física Es la muerte De nuestro cuerpo Y la separación De nuestra alma Pero el Señor Jesús Se acerca a la mujer Y le dice Eres mujer Eres varona Habéis sido creados Para multiplicaros Pero darás a luz Tus hijos Con dolor El ideal La hermosura Lo extraordinario Lo más deseado Y hermoso Para la mujer Será con dolor Dolor físico En primer lugar Y dolor emocional Y dolor psicológico Todas aquellas mujeres Que habéis tenido hijos Sabéis lo que esto Implica El dolor En el parto Y con esto No estamos diciendo Que haya Que buscar este dolor Es una realidad Pero Los dolores emocionales El cambio En el organismo Esas veces Que se llama Depresiones Por parto Esas situaciones De luchas internas Que la mujer Al dar a luz Tiene que sufrir Es causa Del pecado Lo más deseado Y lo más hermoso Que pueda aspirar Una mujer Casada De poder Tener sus hijos Va a ser Con dolor O Nos dice En segundo lugar Con respecto A la mujer La dependencia Ahora Será Para tu marido Él Será El que tenga El señorío Sobre ti Recordáis Que la búsqueda Es el ser uno Que nos íbamos A apoyar En la relación De matrimonio Adán y Eva Para buscar Las mismas metas Y el mismo horizonte Que no es que solamente Fuéramos uno En la carne Sino que Seríamos uno En los objetivos Y uno En las metas Y ahora De pronto Le está diciendo A la mujer Por causa De tu pecado Ahora Tú Tendrás que Someterte En tu marido Contienda Contienda Aún en las mismas metas Y aún cuando Caminamos En la misma dirección No es En ningún momento La intención del señor Ni está aquí En estos versículos El degradar a la mujer No se degrada a la mujer Sino La dificultad De alcanzar La dignidad De la mujer O Las luchas Que esto va a haber ¿No os dais cuenta Cómo esto es Dentro del matrimonio? Que a veces Estamos buscando El mismo objetivo Y nos peleamos Y discutimos Por las formas Por las maneras Queremos ir al mismo sitio Y queremos utilizar Diferentes vehículos Y entonces Viene la ofrenta Y nos ha dicho Que por causa del pecado Se impondrá A veces De esa manera Machista Pecaminosa Del hombre Sobre La mujer Queremos Queremos alcanzar Mi herencia Y muy poca Y muy poca satisfacción Si nos sentimos Y nos sentimos fracasados Y esto nos humilla Y nos hunde Aun cuando Desgraciadamente A veces El ser humano Responde con más pecado Todavía Pero esta es la realidad Que tenemos que afrontar En el matrimonio Que queremos cosas Y fracasamos En estas cosas Que nos salen Cizañas Que nos salen Malas hierbas A lo largo del camino Y que dañan Todo el trabajo Y todo el esfuerzo Queremos levantar Las cosas Y si las hacemos De manera equivocada ¿Cuántas veces Hemos escuchado Que los padres Trabajan Trabajan Y trabajan Y trabajan Para darle un futuro A sus hijos Y le quitan Todo el tiempo Que los padres Tenían que dedicar Con sus hijos Han perdido Los objetivos Han perdido Las ideas Piensa que Comprar regalos Y juguetes A sus niños Y que puedan Conseguir Lo que ellos No tenían Mejorar El que Para que Hemos dañado Lo que es Proveer Y preveer Y todo Nos cuesta Dolor Y dificultad Pero no solamente eso Nos dice también Nuestro pasaje Que van a perder El Edén Va a levantar Un ángel Delante del paraíso Para que no puedan Entrar nunca más El ser humano Y tomar Del árbol De la vida Mundo hostil Mundo Que va a producir Todo el daño Trabajamos la tierra Para producirnos Mala hierba O para que venga El sol Lo seque O una tormenta Y lo arrase Cuantas veces Trabajamos Y trabajamos Por el mismo objetivo Y nos sentimos Fracasados Es el pecado Son las intenciones Del corazón Lo he escuchado Lo he escuchado muchas veces Y lo voy a seguir Escuchando Cuando la pareja Ha pasado Su corto O largo Viaje De enamorados De romanticismo Y llegan Y llegan Ya no nos Entendemos Ya hay Metas Distintas Ya no es Mi ayuda Edonia Y ya no hay Comprensión O aplicación O compenetración Entre nosotros Hay un Hay un libro Por ahí Que nos dice Que los hombres Vienen de Marte Y las mujeres Vienen de Venus Lo que nos está diciendo Es que somos Mundos distintos El pecado Lo ha hecho Nos ha hecho Diferentes Y nos ha hecho Distintos Y ya no nos Comprendemos Ni tenemos la paciencia Para entendernos Y por tanto Constantemente Vendrá la confrontación Y el enfrentarse El uno al otro En lugar de ser uno Este es el ideal Que nos había Dado el Señor En el capítulo 2 Versículo 24 Ser uno Este es el ideal Que deberíamos de pensar Y de buscar Ser uno En todas las cosas Esto es lo que nos hace Fuerte Todos unidos Y si está el Señor En medio de ellos Un lazo De tres nudos Pero ahora Lo que nos encontramos Es No nos entendemos Y Quizá diciendo No nos entendemos Porque el otro Ha cambiado Sin darnos cuenta Que los dos Cambiamos Y que los dos Hemos enfrentado La realidad Delante del espejo Y hemos visto Que los dos Estamos desnudos Que ninguno De los dos Es digno Que ninguno De los dos Está haciéndolo Adecuado El matrimonio El matrimonio No se mantiene Porque uno es fuerte Aunque el otro Sea débil El matrimonio Se mantiene Reconociendo Que los dos Son débiles Y que el uno Necesita al otro Esta es la manera De poder Asegurarnos Que el matrimonio Puede seguir adelante Si estáis buscando El que Yo me mantengo Firme Yo no he cambiado Yo soy más digno Soy más cristiano Soy más espiritual Yo no he hecho esto Ni aquello Ni aquello otro En cambio El otro Es el que ha hecho Todo lo malo El matrimonio No se puede sostener El ideal Lógicamente Hubiera sido Que los dos Hubieran sido fuertes Y con una comunión En el Señor Y con unos deseos Comunes Y con un lazo firme Pero esto Lo ha roto el pecado Y lo ha dañado En nuestro matrimonio Y por tanto Tenéis que reconocer Que los dos Habéis fracasado Que los dos Estáis débiles Que los dos Tenéis que luchar Por el mismo objetivo Y si el otro Ha caído De una manera Grave y extraordinaria Eres tú Quien tienes que Extender la mano Misericordiosa Para poder ayudar Y no acusar Somos muy distintos No podemos intentar Comprender a la mujer Con la mente De un hombre Y no podemos Intentar comprender A un hombre Con la mente De una mujer Tenéis que Hacer un esfuerzo Inmenso Para poder Comprender al otro Y comprender Como reacciones Cuáles son sus sentimientos El organismo La mente Las emociones De una mujer No funcionan Igual que los de un hombre Y tenemos que entendernos Tenemos que darnos Tenemos que ayudarnos Porque esto Es lo que el pecado Ha hecho Y esto es lo que el pecado Hace constantemente Nos dificulta Y nos dice Y nos avergüenza El pecado Constantemente Nos va a decir El otro es el culpable Y nos va a mostrar La vergüenza del otro Sin darnos cuenta Que tú también Estás desnudo Y que tú también Necesitas del otro Ser hombre O ser mujer Va a ser mujer Va a producir Va a producir Mucho dolor Y muchas insatisfacciones Es una realidad Bien está Que en esta época En la que estamos viviendo Se esté buscando La dignidad de la mujer Y que se quiera igualar A la mujer Durante todos estos Siglos de historia Donde la mujer Ha sido humillada Maltratada Y puesta en segundo lugar Y que por tanto Este feminismo Moderado Que podamos pensar Es digno Y es deseable Pero Ya sea que tú eres mujer O ya sea que tú eres hombre Nos va a producir Mucho dolor No es fácil ser hombre En la época En la que estamos viviendo Y no es fácil ser mujer Y si no comprendemos El uno y el otro Las dificultades Que él o ella Están llevando No podremos encontrar Una respuesta No es únicamente Echar pelotas fuera Y echar la culpa al otro Tenéis que sentaros Hombres Con toda sinceridad Reconocer Como ya hemos dicho Vuestro pecado Y vuestra falta No habéis hecho lo suficiente Para que las cosas Puedan mejorar En vuestro matrimonio Aún más De lo que quizás puedan estar Pero tenéis que sentar E intentar comprender Las circunstancias difíciles Que la mujer Tiene que llevar Todo lo que produce Es un cambio orgánico Todo lo que produce Tener hijos con dolor Todo lo que es psicológico En su vida Tenéis que sentaros Y intentar pensar Meter Empatizaros Con la mujer Y poder comprender Cuán difícil es Para una mujer Someterse A la terquedad A la dureza De mollera Del hombre Tenéis que entender Y tenéis que ser pacientes Pero mujeres Sentaros también Y pensar Que no es difícil Ser hombre hoy Y que no es difícil Llevar responsabilidades Y que es muy fácil Caer En el despotismo Y en el engaño Ante una sociedad Caída y pecaminosa Que lo único que nos hace Es lanzarnos Malas hierbas No es fácil Ser hombre O ser marido No es fácil Este amor Puro Como el del Señor Jesucristo Que nos pide a los maridos Dentro del matrimonio Tenéis que entrar En la mente del hombre Tenéis que intentar Comprender Sus debilidades Sus fracasos Sus luchas Para poder entenderlo Ser hombre Y ser mujer Dentro del matrimonio No es fácil Y si no vais Con esta idea Es mejor que nos caséis Porque no vais A encontrar Un hombre perfecto Ni una mujer Ideal perfecta No somos Objetos de plástico O de mármol Somos personas Que tienen que luchar Contra su propio pecado Porque esto es lo que La caída ha hecho En nuestras vidas Tenemos Un constante trabajo Ya no es el ideal De decir Vamos a disfrutar De la creación del Señor Sino Vamos a intentar No destruirlo más Y cuando Entréis en lazos De matrimonio O de familia Y tengáis hijos A vuestro alrededor Tenéis que pensar Que ya no es únicamente Este ideal placentero Del Edén Sino esta realidad Fuera del Edén Esta lucha Salvaje Que tenemos que llevar Y si los dos Estáis nada más Que acusándolos Y avergonzándolos Y escondiéndolos El uno del otro Y no intentáis Solucionar las cosas No podréis hacer nada El divorcio No es la solución El divorcio No es la esperanza No pienses que Porque estés solo Y rompas Con ese matrimonio Que ha fracasado Lo vas a encontrar Mejor Porque sigues En este mundo De desierto Que nos ha tocado vivir Y vas a seguir Con tu propio pecado El problema No es en primer lugar El pecado del otro Sino que los dos Sois pecadores En el matrimonio Y aun cuando te salgas De él Tú seguirás Siendo el mismo Y si el Señor Muestra misericordia Y te ayuda a abrir los ojos Entonces seguramente Seguramente no romperás El lazo Que él te ha dado Creo que Debemos de Buscar En nuestras vidas El luchar Contra estas Consecuencias Y estas maldiciones Del Del pecado La mujer Tiene que buscar Un parto sin dolor Creo que es digno Tenemos que buscar Aquello que alivia El dolor del parto De las mujeres Y todo eso Es un avance En la gracia común Y la misericordia general Que Dios tiene Para con la humanidad Y tenemos que Animarlas Y buscarles El lugar De independencia De Independencia De dignidad Que la mujer Tiene en la sociedad En la que estamos viviendo No nos dice En ningún lugar De las escrituras Que la mujer Está por debajo Sigue siendo La criatura Igual que el hombre Sigue siendo El varón femenino La varona Y por tanto Tenemos que ayudarla Y animarla Que busca este lugar Su lugar En la creación El hombre Está haciendo bien En buscar Avances industriales En trabajar La tierra Con buen fruto Fue un gran avance Y una gracia del Señor Que pudiéramos descubrir El arado Para trabajar la tierra Y que pudiéramos Descubrir la manera De cultivarla Y de producirla Cada vez mejor Y que podamos tener Todo lo suficiente Para una población Tan inmensa Y que el trabajo Sea más liviano Y sea más ligero Y que podamos tener Más tiempo Para la familia Etcétera Tenemos que buscar Luchar Para quitarnos Estas maldiciones Que la mujer Pueda ser mujer Y pueda ser femenina Y pueda alcanzar Sus ideales Y que el hombre Sea un hombre Y pueda alcanzar Sus ideales Que de verdad Pueda convertirse En un varón Y esto me diréis Vosotros Amén Vamos a cambiar La sociedad Y vamos a hacer Que la mujer Sea mujer En esta sociedad Y que el hombre Sea realmente Un varón Y no un macho Pero de la misma manera Que estamos buscando Estas metas ¿Por qué no la buscamos Dentro del matrimonio? ¿Por qué no ponemos La misma energía Y las mismas Consecuencias Y esperanzas En nuestra relación Mutua? Si estamos buscando Constantemente El que podamos tener La dignidad De ser humanos Tal como nos ha tocado En nuestra feminidad O masculinidad ¿Por qué no lo buscamos Dentro del matrimonio? No estás aquí Para luchar Por lo tuyo Sino Luchar por aquello Que el Señor Te ha puesto Al alcance De tu mano Y en este caso Es tu familia Es tu esposa Y es tu esposo Y son tus hijos Si estás buscando El dar parto Sin dolor ¿Por qué no buscas El dar fruto En tu matrimonio Con tu marido? Si estás buscando El que tu tierra Te produzca Más riqueza Y menos cardos ¿Por qué no trabajas Con la misma dignidad Y con el mismo esfuerzo Para enriquecer Tu matrimonio Con tu esposa? ¿Por qué hay Esta fricción Constante Entre la voluntad Del varón Y la voluntad De la mujer? ¿Por qué hay Este fracaso De poder entender Que los varones Tienen que amar A su mujer Con todas las consecuencias? Que es verdad Que hay pecado Que tenemos que afrontarlo Cada día Pero si los matrimonios Fracasan No es por la realidad Que nos rodea Es por tu propio pecado Es por tu dejadez Y por tu abandono Es porque ha dejado Que entre la mala hierba En tu jardín Que mine tu corazón Y la relación Por tu mujer Ha perdido ya La pasión Que esto significa Dentro de vuestra relación Y constantemente Nos regocijamos En la desnudez Del otro Y creamos Nuestra pecaminosidad Al poder ver Al poder ver El otro Humillado Y hundido Sin darnos cuenta De nuestro propio estado Y de afrontarlo juntos La mejor La mejor cobertura Que podamos tener En esta sociedad En la que estamos viviendo Y en esta relación Del matrimonio No es No es ni siquiera Volver al Edén La escritura No lo probé Incluso dice Que ha puesto Un ángel Con la espada De fuego La idea No es volver Al Edén Yo creo que La idea es Buscar metas mayores Metas aún más Extraordinarias No es que el hombre Y la mujer Se vayan a desarrollar Durante toda la eternidad Cuidando manzanos Y naranjos Sino La de santificarnos Mutuamente Buscar lugares Ideales Más extraordinarios Que tienen que ver Con la eternidad La santificación Mutua Y no individual En el matrimonio O fuera del matrimonio Esto es lo que Tenemos que buscar Que es lo que El Señor quiere Porque nos ha unido Aun cuando Yo me haya casado Y haya traído Esta unión matrimonial Con engaños O cualquier otra forma O pasión Descontrolada Esto es lo que hay Y esto es lo que tengo Que es lo que busco Volver al Edén No Santificarme Por eso el marido Será santificado En la mujer Y la mujer Será santificada Con el marido Y los hijos Podrán ver El fruto y la gracia De ese matrimonio Que se santifica mutuamente Pero esto Esto es imposible Seguimos todavía Cambiando nuestras hojas De parra Por hojas de parra Nuevas Y seguimos Avergonzándonos De nuestro propio estado Y avergonzando al otro Menos mal Que nuestro Señor Nos viste Con ropas de pieles Menos mal Que nuestro Señor Hace un sacrificio Hace una promesa firme Como la que tenemos Capítulo 3 Versículo 15 Menos mal Que tú y yo Sea cual sea Tu matrimonio Sea cual sea Tu circunstancia Tienes una cobertura Que te ayuda Y que te cubre Que es nuestro Señor Jesús No importa Hasta que el grado De dejadez O de destrucción Has llevado tu matrimonio No importa Que afrenta Como hijo Has traído a tus padres O vosotros padres Habéis traído Sobre vuestros hijos No importa Lo que vosotros Estéis haciendo O hayáis hecho Si ahora En esta mañana En particular Te cubres Con la obra Y la persona Del Señor Jesús Deja que Él Entre en tu vida Y que Él La gobierne No estamos diciendo Con esto Que la solución De matrimonio Es que pongas Una estampa De Jesús O unos versículos De la Biblia Colgados En las paredes De tu casa No te va a ayudar En la intimidad De tu alcoba Porque tú pongas Debajo de la almohada Unos versículos bíblicos No es porque Repitas O recites Unos versículos De la Escritura Lo que está diciendo Aquí Es que te cubras Que te protejas Que ese espacio Vacío De vergüenza Que has tenido Lo cubras Y lo llenes Con la presencia De Jesús Dejas que el Señor Jesús Su palabra Y sus mandatos Hacer lo que yo os digo Y las cosas os irán bien Nos dice el Señor Jesucristo Escuchar mi palabra Obedecer lo que yo digo Leer las Escrituras Y aplicarlo En vuestros principios En vuestra vida Organizar vuestro matrimonio Organizar la educación De vuestros hijos Organizar la vida De vuestro hogar Con el Señor Jesucristo Y habrá esperanza A solución Es verdad Que el mundo Nos está llenando De psicólogos De psiquiatras Y de consejeros matrimoniales Y yo con esto No lo estoy despreciando Estoy diciendo Que la mejor fórmula Que el Señor estableció Para aquella pareja Desgraciada Por causa De sus propios pecados Por aquella pérdida De la esperanza Y del Edén La mejor cosa Que el Señor Pudo hacer Es sacrificar Usos en animales Para cubrirlos Dejemos que el Señor Haga su obra Poneros a las manos Del Señor Él es el mejor médico Él es la mejor medicina Él es la mejor esperanza Y si cada comida Cada palabra Cada relación Cada tacto Que tenéis Con vuestro esposo Y con vuestra esposa Lo endulzáis O lo saláis Con la pimienta De la gracia Del Evangelio Si cada vez Que tenéis Una fricción Y una lucha Venís Y os rendís A la presencia Y a la obra Del Señor Jesús Si cada vez Que hay una violencia Verbal O de sentimientos En vosotros Traéis en el centro Al Señor Jesucristo No solamente Es que aliviaréis Vuestro matrimonio Sino que tendréis Una esperanza Esto es lo que está buscando La Escritura Poder saber Dónde vamos Y no estáis solos Es verdad Que habéis Caído Al pecado Que estamos En la destrucción Si nos dejan solos Pero si el Señor Jesucristo Es parte nuestra No solamente Ganaremos Más allá del Edén Ganaremos la eternidad En su presencia Juntos Santifica a tu marido Santifica a tu esposa Santifica a tus hijos En este mundo desgraciado En el cual vivimos Amén